El presidente Donald Trump y su esposa Melania dan positivo en coronavirus. El presidente Donald Trump después de hacerse el test del COVID-19 ha resultado positivo. Él y su esposa Melania ahora están en cuarentena. Lamentable noticia porque eso afectará a toda la política, a todos los acontecimientos que nosotros estamos esperando. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos el análisis de lo que podría suceder en los próximos días debido al contagio. El presidente Donald Trump y su esposa Melania han dado positivo en la prueba del COVID-19. Así lo anunció el mismo presidente la madrugada de este viernes, poco después que conociera que una de sus ayudantes más cercanas resultó contagiada con la enfermedad del COVID-19, el coronavirus. Apenas unas horas después de conocer asistente Hope Hicks, de 31 años, estaba contagiada con el virus. Los dos fueron a estar en cuarentena. Sin embargo, la prueba realizada a la pareja de la Casa Blanca dio positivo. Así es que ellos están comenzando una cuarentena, el presidente y la primera dama para una recuperación inmediata. Todavía no está claro cómo afectará el contagio a la organización de los debates, a la organización, a ser hospitalizado. Pero cualquier cosa pasa con el presidente, el vicepresidente Pence va a tomar las riendas del país. Por ejemplo, si es que se continúa con el proceso del estímulo económico, ya no, si es que el presidente está enfermo, el vicepresidente toma el poder de la Casa Blanca. Y él firmaría, él firmaría el estímulo económico para que las familias estadounidenses puedan recibir. Ahora está el vicepresidente Pence y él tiene su propia manera de pensar. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Tenemos que esperar los acontecimientos. El coronavirus es un virus mortal, es un virus fatal que mayormente ataca a las personas sobre los 50 años. Es decir, que el señor presidente tiene bastante riesgo. Confiemos en que nada le pase. En Estados Unidos ya van más de 208 mil muertos. La pandemia no se ha minimizado, se ha olvidado, pero siguen los contagios. Durante el último mes el presidente Trump dio a conocer que públicamente que esto es lo más común y es una enfermedad grave. No hay todavía vacuna, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que protegernos. Este virus no discrimina a nadie, ataca a todo el mundo. Ricos, famosos, pobres, de toda clase social, en todo lado del mundo hay fallecidos. Así es que usted debe proteger y cuidar a su familia. No queremos que le pase nada al señor presidente, ni que le pase nada a su esposa, ni que le pase nada a nadie, que todo el mundo que este virus desaparezca. Por eso es que este país estamos así y todo el mundo, todo el mundo hay que cuidarse. Hay que ver las precauciones, lavarse las manos, protegerse con mascarillas, no estar en reuniones sociales. Se dice que el peor riesgo es las reuniones entre familiares, porque estos están en cualquier lado. Usted no sabe dónde fue su tío, su tía y cierto es que queremos reunirnos, queremos estar cerca de nuestros seres queridos, pero por el momento no se puede hacer. Es importante mantener la distancia social, distancia social, hasta el presidente está ahora positivo con coronavirus. Tenemos que ser prudentes, tenemos que estar distanciados de todo el mundo, cuidar a todo el mundo. Y si usted ha sido contagiado con el virus, contagiada, tiene que cuidarse, hacer cuarentena para no regar el virus a toda su familia. Eso es lo que ha hecho el presidente y la primera dama, estar en cuarentena. Hacen cuarentena tras dar positivo en la prueba que le hicieron al presidente y la primera dama. Esta madrugada ya van a leer ustedes más detalles de lo que está pasando y cómo va este proceso. Van a ser quince días de bastante riesgo para el mandatario y esperamos que tenga una pronta mejoría y pueda regresar, porque todavía su periodo no ha terminado. No queremos que nadie en este mundo se vaya. Que tengan un feliz fin de semana, bendiciones y mucho cuidado con el coronavirus.